Bueno compañero, ya me encuentro con uno de los goleadores del partido, con Emerson Mauricio. Bienvenido Emerson a los micrófonos de Tivo Sports. Partido complicado donde incluso la misma cancha los termina acondicionando. Lo importante es que ustedes sacan una buena victoria y siguen el ascenso en la tabla normal. Sí, claro, creo que ya lo dijiste vos. Nosotros veníamos por los tres puntos. La cancha pues es igual para los dos, pero ahora pues hicimos lo que teníamos que hacer y al final logramos sacar los tres puntos. Logran ascender un poco en la tabla, teniendo en cuenta que también falta el partido de Cacahuatique, que podría por ahí superarlos. Pero van encaminados a esos seis puntos virtuales, teniendo en cuenta que pueden ganar. El próximo miércoles tienen un partido rezagado y de ganarlos ustedes se estarían colocando en tercer lugar, solo por diferencia de goles con Club Deportivo Águila, pero sobrepasando al mismo Luis Ángel Firpo. Sí, creo que la meta siempre es estar entre los primeros lugares, pero ahora estamos apuntándole al primero y ojalá que el equipo esté bien y sigamos en este camino de victorias y terminar en primer lugar la fase regular. Eso es en lo colectivo, en lo individual, racha goleadora desde la final del torneo, del último torneo. Me dice rachado y lo decía tu mismo técnico, ¿no? Viene un momento importante para vos porque la exigencia es un poco más fuerte, pensando no solo en alianzas, sino también en lo que puedas hacer con la selección nacional. Sí, creo que ha sido muy importante poder tener esta cantidad de minutos y obviamente aportándole al equipo. Creo que ha sido lo más importante, me siento muy feliz de poder estar pasando un gran momento y como vos bien lo decís, el fútbol es así y ahora me está tocando a mí este buen momento y estoy tratando de aprovecharlo y obviamente siempre aportándole al equipo. Buena vibra en el camerino, ¿no? Sí, claro, creo que te diste cuenta, el equipo está unido y también se ve dentro del campo y ojalá que sigamos con esta racha de victorias. Oye, la última Emerson, por ahí hoy me contaron que te dicen el estilista, ¿por qué te dicen el estilista? Nada, mentira, nada que ver, ahí un apodo que se inventaron y empezaron a decir, lo escuché también, lo vi en Twitter, pero nada que ver. Bueno, gracias Emerson, felicidades por el gol también y por el triunfo. Bueno, ahí teníamos a Emerson Mauricio, uno de los goleadores, buena victoria para Alianza con un enrachado de Emerson Mauricio y con un gran debut o re-debut en el fútbol salvadoreño también para Ramiro Roca.